Mis pupilas lucen cerradas como una puerta de hierro previa No es que he dormido, ya he muerto Mi cuerpo será trasladado como yo he anhelado En un ataúd azul con amarillo dorado Y de no ser así que me cobije la bandera con ese escudo tan amado Pero de qué me puedo arrepentir Si no más llego a decir, llego a decir a la vida que muchas gracias Que gracias por dejarme vivir lo más maravilloso del mundo Ser el patrón de guía Muy pocas personas entienden esta pasión y sentimiento verdadero del corazón Me decían, es solo, solo tu capricho Yo les decía, es mi familia Me decían, es un colegio, nada más que un colegio Yo les decía, es amor, es amor para toda la vida Porque la vida me dio, la vida me dio el regalo más maravilloso del mundo El mejor del mundo Instruir mi inteligencia y educar a mi corazón Con bases de revolución y luchar con justa razón Al cerrar los ojos Cuando se cierren mis ojos Solo pido mi última voluntad Que mi perro lleven los de la banda Y atrás de ellos retumben las notas de marcha Y mis amigos en el grito de guerra Que esa será la llave de la puerta para entrar al cielo Porque como no llevarme un recuerdo Del grito de toda la vida Cuando llega el cielo Desde ahí formar parte del destello de estrellas Que alumbran a la casona de la barba A la casona, al coloso de la barba Amigos, mis queridos amigos Ha llegado la hora de recibir un pastoruelo Un decir hasta pronto Gracias a mis padres por permitirme ser mejía Inculcarme en esta casona La mejor del Ecuador Gracias a mis amigos por la elegida De luchar en las calles Gracias a mis maestros por esos detalles Que sabiense en la educación Gracias hermanos Mejía Gracias mi familia Mejía Por venirme a despedir Los les llevaré siempre en el corazón ¡Sos los 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 Soy del Mejía Huambrita, ay caramba, soy del Mejía Huambrita, ay caramba, aunque tus traitas no quieran Ay caramba, aunque tus traitas no quieran, ay caramba, soy del Mejía Huambrita Amores y desengaño a la vida, amores y desengaño a la vida No creas que yo te engaño, ay mi vida, no creas que yo te engaño, ay mi vida Por algo soy del Mejía, ay Huambrita, por algo soy del Mejía, ay Huambrita No creas que yo te engaño Tú serás mi mujercita, ay caramba, tú serás mi mujercita, ay caramba, aunque tus traitas no quieran, ay caramba, aunque tus traitas no quieran, ay caramba, soy del Mejía Huambrita